Glorificamos, Señor. A ti te lo debemos todo, mi amado Dios y Padre Celestial. Nosotros sin ti somos nada, pero tú sin nosotros sigues siendo el Dios Todopoderoso, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Mi alma te adora, Jesús. Alabamos tu santo y bendito nombre. Este que le habla a su amigo y hermano Ángel Alicea, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos congregamos en la iglesia del 27 de la Crece en Avenue, en Chelsea. Nuestros pastores Francisco y Marta Caro. Amén. Quienes tienen conocimiento que nos encontramos aquí esta noche. Siempre hago hincapié en esto porque me gusta dejarles saber que mi pastor tiene conocimiento donde yo me encuentro. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia de Dios Pentecostal Concilio Latinoamericano en Chelsea es la que auspicia. Amén. Este programa, el programa llegó la hora de salvación. Alaba lo que vive. Adoramos tu santo nombre. Saludamos a cada uno de ustedes que se encuentran en las diferentes redes sociales. Amén. Saludamos también a cada uno de aquellos que se encuentran a la distancia en los diferentes países. Amén. A nuestro hermano José allá en Buenos Aires, Argentina. Amén. Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Molde, Massachusetts. Amén. Y así cada uno de los hermanos que están en los diferentes países, los que se encuentran allá en Chile, los que se encuentran, amén, en Aleluya, en El Salvador, Guatemala. Amén. Allá nos escuchan también. Nos gozamos. Les sentimos agradecidos de nuestro Señor Jesucristo por esta bendición. Porque esto es una bendición, amado hermano, que el Señor nos permita poder estar nosotros tras los micrófonos en la radio Postre de los Tiempos. Una radio que es y se habla y se seguirá hablando de la sana doctrina. Amén. Y que aquí no, 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 no apoyamos ni nos ponemos en ningún acuerdo. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Con lo que no es el bíblico. Si tú vienes aquí, tienes que venir a hablar palabra de Dios. No puedes venir a hablar aquí lo que tú quieras hablar, porque aquí lo que tiene que salir es sana doctrina. Y eso es lo que nos agrada, amén, en esta emisora. Que no, no, no se apoya, no se apoya el liberalismo. Por lo menos yo no lo apoyo. Voy a ser, voy a decir yo. Para no, no involucrar a nuestro hermano, por. Amén. Y aquí estamos, amado hermano. Una semana más. Contento, agradecido con nuestro Dios. Y aquí listos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A eso es que venimos aquí. A eso es que el Señor nos trae. Y a eso nos encomendamos en estos momentos. Amén. Agradecemos a Dios. Reciban saludos de mi amada esposa. Se encuentra conmigo aquí en cabina. Pero no quiso salir al aire en esta semana. Pero ya para la próxima semana me dice que va a estar al aire conmigo. Amén. También se encuentra nuestra hija aquí con nosotros en cabina. Amén. Y nos sentimos más que contentos. Porque mira, tenemos el privilegio de venir aquí a la radio a hablar de la palabra de Dios. Tengo el privilegio de que mi esposa y mi familia, mi familia está conmigo aquí. Mire que bendición tan grande. Qué bendición tan enorme de que puedo estar con mi familia también aquí en la radio y ellos se puedan hacer partícipes. Amén. Aquí con nosotros. La bendición es tan grande que mire como Dios nos permite estar juntos hasta en la radio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la poderosa palabra que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 19. Amén. Este teníamos un mensaje. Quería elaborar un mensaje conforme a lo que está pasando, pastor. Señor, de este tiempo de Halloween. Amén. Pero no. Soy sincero. No pudimos, no pudimos elaborar el mensaje. Entonces no quiero traer algo que no sea de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero me gocé cuando venía en el camino hacia la emisora que escuché al pastor y a nuestro hermano Gerli, que estaban hablando de la noche de Halloween. Pastor, ¿sabía usted que en la ciudad de Salem hicieron una guija del grande de una cancha, de un estadio? Hicieron, miren, amados hermanos, mire cómo está, mire cómo anda el diablo revuelto. Mire cómo anda el diablo buscando a quién devorar y quién se deje devorar. Porque ese es el adeto. ¿Quién se deje devorar? ¿Por qué él anda por ahí rugiendo? Pero si tú te dejas devorar de él, pues te dejaste. Amén. No le podemos echar la culpa a nadie porque fuiste tú el que te dejaste devorar del diablo. Señor, lo que prenda. En la ciudad de Salem, una guija del grande de un estadio. Con el fin y el propósito de invocar demonios para que vengan a destruir y matar pastores y todos los cristianos. Miren cómo está este mundo, mi armador al Cristo de la gloria. Hasta dónde llega la maldad en Satanás, que tiene todos esos llamados brujos, allá en Salem, engañados. Y ellos dejándose usar por él, haciendo cosas que le agradan a él, con el fin de destruir a los pastores y a los cristianos. Porque eso es lo que él quiere, destruir todos los pastores, quiere destruir a los hermanos cristianos con el fin de él quedarse gobernando libremente en este mundo. Lo cual él no tiene potestad para hacerlo todavía. Él no la tiene porque Dios no se la ha dado. Aunque Dios lo envió a las tinieblas a vivir a él. Y él gobierna al que se deje gobernar. Mi armador al Cristo de la gloria. Pero todavía él no tiene potestad sobre este mundo porque Dios no se la ha dado. Cuando nosotros seamos levantados y seamos llevados al cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo, donde viviremos por la eternidad. Mi armador a Dios. Ahí, entonces, dice la palabra que será suelta la bestia. Pero todavía no es el tiempo de él. Pero él anda por ahí engañando a dos o tres. Para que crean, para que crean que él tiene poder. Pero nuestro Dios tiene más poder que él. Y es mucho más poderoso y mucho más grande que él. Es tan poderoso y tan grande que cuando murió, dice la palabra, que descendió a lo más profundo de la tierra. Y yo, Ángela Licea, por lo poco que conozco de nuestro Señor Jesucristo, yo me imagino que cuando él descendió a la tierra, él se sentó en la primera fila para que el sataná lo viera. Aquí estoy. Y dice la palabra, continúa la palabra diciendo que él descendió a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Y en eso que él reclamó, estamos nosotros. Y si nosotros fuimos reclamados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, el diablo no tiene parte ni suerte, el Señor lo que prenda contra nosotros. Si nosotros somos hijos del Dios activo y del Dios vivo, Satanás no va a tener parte contra nosotros. Adoramos al Cristo de la gloria. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Los satanistas se preparan ahí en Salem para celebrar mañana el día, el dichoso día de Halloween. Qué bonito. Se preparan todo un año completo para celebrar un día de poca vergüenza, adorando a Satanás, sacrificando este niño. Porque hay niños que son secuestrados en toda parte del mundo para celebrar esta noche de Halloween. Mi alma adora a Cristo. Siento la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que ustedes no saben, amados hermanos. Busquen, busquen información e instruyase en primero. Cada uno de ustedes que están escuchando, busquen esta información de Halloween y ustedes verán todas las atrocidades que suceden en la noche de Halloween. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo. Yo esperaba a veces un año completo. Un año completo. Escuchen esto. Un año completo. Para vengarme del que me hiciera a mí algo. Esa es la noche de Halloween. Para eso es que se presta la noche de Halloween. Y nosotros, digo nosotros no, yo no apoyo esa porquería. Y perdóname la expresión. Pero yo no apoyo eso. Entonces, ¿qué tenemos que estar los cristianos repartiendo dulces, llevando a nuestros hijos a recoger dulces? Si tu hijo quiere comprar dulces, cómpralo una bolsa de dulces y siéntalo en un sillón en tu casa con una película cristiana. ¿Por qué tienes que llevarlo a tricotear por ahí a que esté recogiendo dulces y celebrando un rito satánico? Ay, santo, yo no iba a entrar por aquí. Pero por aquí se metió Dios. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Mire, si el Halloween es una fiesta satánica. Nosotros somos hijos de Dios, pues entonces no podemos apoyar esa poca vergüenza. Nosotros no podemos estar uniéndonos al mundo a celebrar la noche de Halloween, porque eso no es de nosotros, eso no es parte de nosotros. Estaba escuchando esta mañana, cuando iba trabajando, puse un mensaje que nos llega toda la madrugada de un pastor. Creo que el pastor es de New York. No recuerdo el nombre, es David, pero no me acuerdo David, Pastor David, no me acuerdo el apellido. Y él estaba convocando al pueblo cristiano para que desde esta noche se metieran en ayuno y oración y tuvieran todo el día de mañana en ayuno y oración por estos ritos satánicos que se van a estar celebrando en el día de mañana. Para que haya una manifestación de parte de Dios, no de parte de Satanás, de parte de Dios. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo vino a destruir las obras del maligno. Y si un pueblo se une en oración, dice la palabra que para que dos caminen juntos, tienen que estar de mutuo acuerdo, en mutuo acuerdo. Y si un pueblo se une en oración para destruir las obras del maligno que se van a estar llevando a cabo en el día de mañana y en la noche de mañana Halloween, créanme que Dios se glorifica de una manera poderosa y destruye todas las obras del maligno. Pero queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros no queremos hacer nada. Queremos que Dios se glorifique, que Dios rompa las obras del maligno, pero nosotros no queremos involucrarnos, nosotros no queremos poner de nuestra parte. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay quien dice, esto se dañó, pero yo digo, aquí se arregló la palabra. No, amado hermano, mire. Si ustedes son de los que salen a celebrar la noche de Halloween, antes de que tú mañana te vayas a la calle a disfrutar y a celebrar la noche de Halloween, yo te pido que te metas en tu computadora o te busques tu teléfono, el Android, tu teléfono inteligente, y busques información y busques todas las barbaridades y las atrocidades que suceden en la noche de Halloween. Los niños se van a la calle a recoger dulces, vean las noticias. Mañana, el viernes, miren las noticias para que ustedes vean todos los dulces que van a encontrar con vidrio, agujas, dulces que le meten veneno. Miren las noticias. Miren las noticias para que ustedes vean. Y a eso que ustedes sacan sus hijos a la calle, a recoger dulces que están infectados, a recoger dulces que le han puesto hasta droga, que le han puesto veneno. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Mi alma adora a Dios. Pero entonces nosotros queremos apoyar las cosas del mundo. Queremos decir que le servimos a Dios y queremos apoyar las cosas del mundo. No, 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 mano. Estamos mal. Si queremos apoyar las cosas y las fiestas paganas del mundo, estamos mal. Y no te estoy diciendo estás mal, te estoy diciendo estamos. Para que tú veas que hasta yo me estoy involucrando. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te glorifica. El día que iban a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Amén. Vamos a estar tocando el verso, los versículos 9 y 10. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viva el Dios Todopoderoso. Glorificamos y adoramos tu santo nombre, Señor. Tú eres poderoso, mi amado Dios. Tú eres grande y maravilloso, Padre. Adoramos tu santo nombre. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Apalabado sea tu santo nombre, Jesús. Algo está pasando esta noche. Algo sucede esta noche y es que Dios no quiere que nos estemos uniendo a las cosas mundanas, que nos estemos contaminando con las cosas mundanas. Y adoramos Dios. Vamos a leer la poderosa palabra. Amén. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que está escuchando dice Amén. Y lees de la siguiente manera. Jesús les dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leemos ese último versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi amado Dios y Padre Celestial. Me propongo en esta hora, Padre amado, a predicar tu palabra, Señor. Conforme a como tú me la des, Señor amado. Conforme como tu Espíritu Santo me guíe, mi amado Dios y Padre Celestial. Que sea palabra tuya, mi amado Dios, y no sea palabra mía. Que sea palabra del cielo y no palabra de hombre, mi amado Dios y Padre Celestial. Que todas las personas, mi amado Dios y Padre, que estén escuchando en esta hora, Señor. Sean edificadas con esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Y saldrán a través de mis labios, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi alma adora a Dios. Padre, te pedimos, Señor, que sea usted sanando, salvando, bautizando, restaurando, Padre amado, rompiendo cadenas, mi amado Dios. Y todas las ataduras de nuestro enemigo, Satanás, Padre amado. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Atamos, reprendemos, Señor amado, todo espíritu antagónico, todo demonio, Señor amado, todo altar, toda vela encendida en esta hora, Padre amado. Señor, que sea tu Espíritu Santo apagándola, mi amado Dios y Padre Celestial. Que los demonios, Señor amado, se tengan que sujetar a ti, Padre amado, Señor, y a tu palabra, mi amado Dios y Padre Celestial de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, gracias, mi amado Dios, en tus manos estamos, mi amado Dios, Señor. Gracias, 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 Señor. Amén y amén, mi amado Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vive Dios. Jesús le dijo. Hoy. Ha venido la salvación a esta casa. Vamos, vamos a ir un poquito a la historia, a ver, amén. El versículo 19 del capítulo 1 al versículo 1 al versículo 10. Trata de la historia y habla de la historia de saqueo. Saqueo, un hombre que era republicano, un hombre que era cobrador de impuestos. Amén. Vamos a parafrasear un poco esto para para ponernos en órbita y saber de lo que estamos hablando en esta noche. Amén. Y dice la palabra de Dios que mientras el Señor, nuestro Señor Jesucristo iba camino a Jericó. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que mientras él iba pasando por la ciudad de Jericó, estaba este hombre de nombre saqueo. El significado del nombre de saqueo, cuando yo lo buscaba, como que me sacudía un poco porque dice que es puro y honesto. Y este hombre era un cobrador de impuestos. Todo lo que hemos leído la palabra, todos sabemos que en estos tiempos el cobrador de impuestos, él mismo se ponía su propio sueldo. O sea, si podía cobrar, si tenía que cobrar una moneda, él podía cobrar tres y las otras dos monedas extraerán para él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sucedió lo que lo que mucho anhelamos, anhelábamos y lo que muchos esperábamos en nuestras vidas. Amén. Que apareciera el caballero de la cruz. Aparece nuestro Señor Jesucristo y dice que mientras él iba caminando, había una multitud y saqueo, un hombre de pequeña estatura. Se tuvo que trepar a un árbol sicomoro para poder ver quién era ese hombre que todo el mundo lo seguía. Quién era ese hombre que todo el mundo lo arropaba. Era tanta la multitud que había que prácticamente hacer una brecha para que nuestro Señor pudiera caminar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese a este hombre fue el que saqueo quería ver a Jesús. Jesús de Nazaret, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pero mientras el saqueo se encontraba trepado en el árbol, Jesús se acercó y le dijo, saqueo, date prisa. Es necesario que yo pose en tu casa. Y de ahí fue que partimos con esta palabra que vamos a estar trayendo esta noche. Y es que Jesús llegó a la vida de saqueo para salvarlo. Jesús entró en la vida de saqueo para salvar su vida, para salvar su alma. Dice que cuando saqueo descendió del árbol, lo llevó a su casa y él iba lleno de gozo. Y yo me hago esta pregunta. ¿Cómo puede ser que una persona que tal vez no conocía de Jesús, no conocía de lo que era nuestro Señor Jesucristo, su caminar. ¿Cómo esta persona lo lleva a su casa y relata su palabra? Porque no lo digo yo, lo está relatando su palabra. Que dice que él mientras iba a la casa, iba lleno de gozo y lo recibe en su casa lleno de gozo. Ay, santo. Hoy, como pueden ver, el mensaje trata de salvación. Y si fueran a ponerle un tema, el tema sería cuando llega Jesús. Cuando llega Jesús. Cuando Jesús llega a la vida de saqueo, saqueo cambia por completo. Dice que él le dice al Señor que si a alguien a él era engañado. Y que él compartía de sus riquezas con los demás. Que si a alguien le había engañado, le iba a cuatruplicar la cantidad y se le va a devolver a esas personas. Miren lo que hace, el impacto que causa la presencia de Dios en la vida de una persona. Algo está sucediendo y es que Jesús quiere llegar a tu casa, pero tú no se lo estás impidiendo. Jesús quiere llegar a tu vida y tú se lo estás impidiendo. Jesús quiere salvarte y tú te estás negando a recibir la salvación. Hay algo que tenemos que te quiero decir en esta hora de parte del Dios Todopoderoso. La misericordia de Dios es poderosa y es grande y dice que él es grande en misericordia y poco en ira. Pero dice también que el Espíritu Santo no contenderá para siempre con el hombre. Va a llevar un momento de que el Espíritu Santo se va a cansar de buscarte a ti, se va a cansar de luchar, de convencerte a ti. Se va a cansar de tratar contigo y que tú no quieras tratar con él y se va a apartar de tu vida. Lo podemos ver cuando vemos el rey Saúl escogido por Dios, llamado por Dios y viene Saúl y se volteó y empezó a hacer las cosas que no tenía que hacer y que sucedió. Fue desechado, desechado por nuestro Señor Jesucristo. Y ya tenía el ejemplazo que todos sabemos la historia que era el rey David. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay tiempo. Pero el tiempo se acaba. Y el tiempo se está acabando, amado hermano. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su pueblo, a buscar su novia. Como lo dice la palabra. Amén. Y Dios trae esta palabra esta noche, amado hermano, con el fin de que tú entiendas de que Él quiere salvarte. De que Él quiere tratar contigo. De que Él quiere brindarte una vida eterna. Donde tú vas a estar lleno de gozo. Donde vamos a estar adorando todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú te estás negando, si tú te estás poniendo reacio a esto, ¿qué te va a pasar? Si viene nuestro Señor Jesucristo, tu alma se va a perder. Vas a ir a parar al infierno. A una vida de tormento. A una vida de dolor. A una vida de sufrimiento. Y yo creo que eso no es lo que tú deseas. Por lo menos yo lo que deseo es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Poder ser levantado cuando venga el momento del rastro. Y que pueda yo ser transformado en un cuerpo celestial. Y que sea entregado por parte del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios te está trayendo esta noche, amado hermano. A pesar de que se está acercando una noche fea, una noche mala. Amén. Donde se va a celebrar una fiesta pagana. Una fiesta idolatral. Donde se va a idolatrar a Satanás. El Señor lo que prenda. Y el día antes de esa noche Dios te trae esta palabra. Una palabra de salvación. Una palabra para que te arrepientas. Una palabra para que no sigas celebrando las fiestas paganas del mundo. Y que vengas a las fiestas que se le celebran los pestecostales. Amén. Que es una fiesta donde adoramos al Dios Todopoderoso. Aquel que pagó un precio en la Cruz de Calvario por ti. Lo pagó por mí. Lo pagó por el pastor Paul. Lo pagó por mi esposa Débora. Y por cada uno de los hermanos que han sido salvados. Y aún por ti también. Tú que me estás escuchando. Y no has aceptado al Señor. Por ti también. Él pagó ese precio. Por ti. Él derramó sangre en la Cruz del Calvario. Miren. 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 Miren si nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia y en su inmenso amor. Quiere salvar a las personas. Déjame hablarte unos minutos de nuestro hermano Pablo. Pablo un hombre malo. Un hombre que perseguía a los cristianos. Que maltrataba al cristiano. Los apedreaba. Los mataba. Los metía a la cárcel. Un hombre que tenía poder. Porque él se presentaba frente a cualquier rey. Y le pedía una carta. Para maltratar y perseguir a los cristianos. Y los reyes le daban la carta. Y se la sellaban. Con el anillo. Ojo. Porque no te he venido a hablar. De las cosas malas que hizo Pablo. Si no te voy a hablar de lo que Dios hizo con Pablo. Miren lo que sucedió. Cuando él iba camino. Camino a Damasco. Dice que él fue donde el rey. Le pidió una carta. Y pidió una carta. Para cuando él fuera camino a Damasco. Todo el cristiano que él cogiera. Maltratarlo. Golpearlo. Matarlo. Y meterlos presos. Yo me imagino que él le entraba a golpe. Y el que quedara vivo. Pues entonces lo metía preso. Para remacharlo. Mi alma adora el cordero de Dios. Entonces. Camino a Damasco. Él tuvo un encuentro con Dios. Dice que se le presenta una luz. Una luz brillante. Habla la palabra que él cayó al piso. Muchos dicen que cayó de un caballo. Muchos dicen que cayó de un camello. De un bujo. Yo no sé de dónde cayó. El único que sabe fue Dios. Porque fue el que lo tumbó. Pero yo sé que él cayó al piso. Porque eso es lo que dice la palabra. Que él cayó al piso. Y cuando cayó quedó ciego. Y de entre medio de la luz. Escuchó una voz. Que le dijo. ¿Por qué me persigue? Era nuestro Señor Jesucristo. Preguntándole al mismo Pablo. ¿Por qué él lo estaba persiguiendo? Yo no te persigo Señor. Fue su expresión. Pero si él estaba persiguiendo a los cristianos. Si él estaba persiguiendo a los que querían buscar de Dios. No estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Había una persecución directa de parte de Pablo. A nuestro Señor Jesucristo. Porque si te persiguen en estos tiempos. Viene el tiempo donde va a haber una persecución. Y todo el que. Bien aventurado el varón. Que por mi causa. Que por mi causa. Es vito y purado. Mire como dice nuestro Señor Jesucristo. Por la causa de Cristo. Nosotros vamos a tener que pagar un precio también. Porque ya mismo viene. Ya aquí se está metiendo la persecución. Y no. Lo que pasa es que no la hemos visto. Pero sacaron la Biblia de las escuelas. La oración. Esa es parte de la persecución. La oposición que hay. Cuando uno quiere hacer un culto al aire libre. Eso es parte de la persecución. Hay santos. Adoramos al Cristo de la gloria. Pero en su misericordia. En su misericordia. Dios salva a Pablo. Lo dejó ciego. Lo mandó. A. A Damasco. En Damasco. Llamó a Ananía. Para que fuera a sacarle la. Las escamas de los ojos. Y devolviera. Le devolviera la vista. Porque el propósito tenía con él. Miren. Miren la misericordia. Y el amor de Dios. Y aunque lo están persiguiendo. Aunque. Aunque. Están en contra de él. Él busca la manera. De salvar la persona. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Salvó a Pablo. Y lo puso. A predicarle a los gentiles. O sea. A mí. A ti. Que me estás escuchando. Y a cada uno de los hermanos. Nosotros somos los gentiles. Y eso es lo que quiere hacer. Nuestro Señor Jesucristo. En esta noche. El Señor te está trayendo la palabra. Te está trayendo una palabra de salvación. Una palabra para que. Te trabaje. En tu conciencia. Esto es una palabra que va directo a la conciencia tuya. En esta noche. Donde te dice. No te niegues más. No te pongas reacio. Ya por mucho tiempo. Tú has escuchado palabras. Por mucho tiempo. Te han. Te han hablado del evangelio. Tú no vas a tener excusa. Cuando seas llevado. Al trono celestial. Tú no vas a tener excusa. Para decirle a nuestro Señor Jesucristo. No que a mí nadie me predicó la palabra. Porque te van a sacar un video. De todas las personas. Que se te acercaron. A hablarte de la palabra de Dios. Y aún. La que escuchaste. A través de la radio. Por tres de los tiempos también. Amado hermano. Amigo que me está escuchando. Amigo confinado. Que me está escuchando. O que en el futuro. O que en el futuro me escuchará. Amén. Viendo este video. Por el canal de YouTube. Amén. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de que levantemos las manos al cielo. Enseñar. Las dos manos al cielo. Enseñar. De humillación. Enseñar. De rendimiento. De que nos rindamos ya. De que nos sigamos. Es tiempo. Llega el tiempo de un cambio en tu vida. Pero está en ti. De que tú aceptes. A nuestro Señor Jesucristo. En tu casa. Como hizo saqueo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo. Es el tiempo. Mira como dice el capítulo. El versículo nueve. Perdón. Jesús le dijo. Hoy ha venido. La salvación. A tu casa. He aquí. Estoy a la puerta. Y toco. El que abra. Entraré. Y cenaré. Con él. Mira hasta donde llega el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros. Hasta donde llega su misericordia. Amado hermano y amigo. Confinado. Que verás este. Este. Este video. El tiempo. Es el tiempo de levantar las manos. Es el tiempo de hacer como hizo saqueo. Permitir que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestra casa. ¿Cuál es la casa? El corazón. Y que permitamos. Que él sea el que organice todo. El que arregle las cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque va a venir el tiempo. Donde se te va a hacer tarde. Entonces vas a querer. Y no podrás. Por mucho tiempo se ha venido predicando la palabra. Por muchos años se ha venido diciendo. Que nuestro Señor Jesucristo. Viene por un pueblo sin arrugas. Sin mancha. Y Dios en su misericordia. Esperando. Con los brazos abiertos. Para que tú te rindas a él. Para que tú vengas a él. Y seguimos en lo mismo. Seguimos siendo necios. No queremos reconocer la voz de nuestro pastor. Nuestro pastor Jesús. Hay un tiempo de salvación. Y ahora amado hermano. Amigo que me está escuchando. Tú que estás pensando. Que tienes en tu cerebro ya. Se te metió en el cerebro. Y lo estás bajando ya a tu corazón. El de irte a celebrar la noche de Halloween. Y Dios esta noche te dice. He venido a salvarte. Llegó Jesús. Oye llegó Jesús. Permite que él entre en tu corazón. Cuando Jesús entre en tu corazón. Tú vas a ver el cambio. Que él va a causar en ti. Muchos van a ver la diferencia. Te van a ver diferente. Te van a ver irreconocible. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero él te está brindando esta noche. La oportunidad de que tú te arrepientas. De que tú te arrepientas y vengas a él. De que tú te arrepientas de todos tus pecados. De todos tus errores. En la vida todos cometemos errores. Yo cometí un montón. Yo cometí muchos. Y todavía amados hermanos. Cometo errores. Porque no soy perfecto. No soy perfecto. Me equivoco. A cada rato. Le fallo al Señor. A cada momento. Pero vengo y me levanto mis manos al cielo. Me arrepiento. Y le pido perdón. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. He venido a salvarte. He venido a brindarte una salvación. Una vida eterna. ¿Por qué te estás negando? ¿Por qué estás endureciendo tu corazón? Si escuchara la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Miren yo no creo. Yo no creo en las casualidades amados hermanos. Yo creo en el propósito de Dios. Y si hoy 30 de octubre. Dios trae una palabra como esta. Y no estoy diciendo que porque la traje yo. Porque yo no traigo nada. Aquel que trae es el Espíritu Santo. Ángel Alicea no puede brindarte a ti nada. No puede ofrecerte a ti nada. Pero Dios te lo puede dar todo a ti. Así como me rescato a mí. También quiere rescatarte a ti. Hoy ha venido la salvación. A esta casa. A tu corazón. Te dije que este mensaje iba a hablarle a la conciencia. Y es para que te quedes pensando. Para que te quedes analizando. Pero no pienses mucho ni analices mucho. Porque el tiempo se está agotando. Es tiempo de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Como Rey y Salvador absoluto. Servirle. Servirle. Honrarle. Hoy él paga un precio por ti. Sin conocerte. Él paga un precio por mí. Sin conocerme. Pero hoy. Yo puedo levantar mis manos al cielo. Y darle gloria a Dios. Puedo levantar mis manos al cielo. Y decirle. Gracias Señor. Porque tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas a tiempo. Y en el tiempo. Él llegó a mi vida. Me salvó. Lo he dicho otras veces. Y lo voy a repetir una vez más. De esa salvación. De ese momento. De cuando yo acepté al Señor. En una marquesina. Allá en. 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 En Puerto Rico. De eso. Estamos viendo. Los frutos. Hoy. Donde estamos aquí. Donde el Señor nos permite. Donde el Señor nos abrió esta puerta. Para estar aquí esta semana. Trayendo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es la mía. Es la de Él. Gloria al que vive. Y reina. Saludamos a cada uno de los hermanos. Que se encuentran. A través del chat. De Facebook. Like. Amén. A Rubén Velázquez. Marín. Josué Caraballo. Y Mitalia Castro. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te sostiene. Amén. Esa es así. Dios es el que me sostiene. Luis Nelly. Cepeda. Alecic. Comás. Y Rubén Velázquez. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Josué Caraballo. Ahí vuelve. Mitalia. Dios bendiga a cada uno de esos hermanos. Que están ahí conectaditos. Y que nos están escuchando. Nos están viendo a través. De Facebook. Like. Amén. Dios les bendiga mucho. Les agradecemos. Estén ahí en la sintonía. Amén. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir celebrando fiestas paganas? ¿O vamos a celebrarles fiestas a Cristo? Las fiestas de Cristo se celebran en las iglesias. En un culto. Cuando hay cultos. Ahí es que está. Haciendo. Ahí es que estamos haciendo una fiesta a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fiesta. Amén, Mitalia. Oración por los apartados y los retenidos y los confinados. Amén. Claro que si oraremos por ellos. Llegó Cristo. Y te está tocando la puerta. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar. Y a salvar. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Lo que está perdido. Lo que estaba perdido. Yo estuve perdido y Él me encontró. Los que están ahí en el chat del Facebook Live. Estuvieron perdidos y Dios los encontró. Son esas almas que se encuentran afuera. Amados hermanos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Todas esas almas son las que Cristo vino a buscar. Él vino a buscar. Esas que están afuera. Y a salvar. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Todos esos hermanos que se encuentran en la calle. Los adictos a droga. Los alcohólicos. La prostituta. Todas esas personas. Son las que Cristo vino a buscar. Porque el salvo no tiene necesidad. Sino que el que está enfermo. El que está perdido. Alabamos tu santo y bendito nombre. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Amado amigo y hermano. Mira nos quedan cinco minutos. Y quiero cerrar con esto. Cerramos con esto. Dios te está trayendo una palabra. Donde te está hablando de salvación. Una noche antes. Donde se va a celebrar. Una fiesta. Pagana. Un rito satánico. Amén. Donde se le estará. Honrando a Satanás. En esa fiesta. Y Dios está. Esta noche trae esta palabra. Pon esta palabra. En mi boca. Para que. Yo te la exprese a ti. Amén. Pero Dios. Dios lo que quiere es salvarte. Amados amigos y hermanos. Que me están escuchando. Tal vez. Como dice la hermana. Ahí en el chat. Los que están. Los que. Los que estuvieron en las cosas del Señor. Y te apartaste. Porque te pasó algo. Te hicieron algo en una iglesia. Si el que te hizo algo. Fue un hermano. Pero yo. Yo me atrevo a preguntarte. Si Dios te hizo algo. Y tú me vas a decir que no. Pero entonces. Dejaste a Dios a un lado. Y te fuiste. Dios esta noche. Dios te está llamando a ti. Que te apartaste. Tú que no. Que no has reconocido al Señor. Dios te está hablando a ti. Te está llamando también. Le está hablando a los confinados. El momento de la salvación. Hoy llegó la salvación. A esta casa. Versículo 9. Del capítulo 19. Hoy llegó la salvación. A esta casa. Oramos al Cristo de la gloria. Y adoramos a Jesús. Amén. Vamos a orar. Y damos por culminado esto. Amados hermanos. Vamos a orar para que Dios sea el que se glorifique. Que sea el que haga. Ya yo hice mi parte. Amén. La palabra que él puso en mí. Ya yo se la entregué al pueblo. Y ahora que sea Dios el que haga la parte de él. Que sea el Espíritu Santo el que continúe orando. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Todopoderoso. Te damos gracias. Te damos gloria a ti, Padre Amado. Te damos toda la gloria, Señor Amado. Porque hemos predicado tu palabra. En esta noche. Amado, conforme como tú la diste. Señor Amado. Conforme como tu Espíritu la puso en mi corazón. Así salió por mis labios. No le hemos añadido ni le hemos quitado. Mi Amado Dios. Te pedimos, Señor Amado. Que esta palabra caiga en tierra fértil. Y que produzca. Al 30, al 60. Y al 100 por 1. Y que germine. Mi Amado Dios. Y dé frutos, Señor Amado. Porque tu palabra, Señor. Nunca va a retornar atrás vacía. Sino que va a causar el efecto por el cual tú la envías. Padre. Recibe toda la gloria de mi parte. Recibe la gloria. De parte de cada uno de los que se encuentran. En el chat. De los que nos están escuchando. A través de la radio. Señor Amado. Te pedimos por cada uno de ellos. Que los fortalezcas. Padre. En una manera especial. En una manera poderosa. Señor Amado. Glorifícate. Dios. Padre. Todo poderoso. Señor Mía. Padre Amado. Señor. Yo te pido. Señor Amado. Por los confinados. Dios de la gloria. Aquellos que se encuentran. Allá tras los barrotes. Padre de la gloria. Glorifícate. En la vida de ellos. Espíritu Santo. Manifiéstate. En el silencio de la noche. Espíritu Santo. De Dios. Entra en esas. En esas habitaciones. Eh. Padre Amado. Señor. Y trata con ellos. En el silencio de la noche. Mi amado Dios. Y Padre Celestial. Convéncelos. Padre Amado. Convéncelos. Espíritu Santo. Para que haya un arrepentimiento. En su corazón. Genuino. Mi amado Dios. Te lo pedimos. Señor. En el nombre de tu Hijo. Amado Jesucristo. Padre. Para gloria. Y honra de tu nombre. Señor Amado. Mira. Mi amado Dios. Y Padre Celestial. La noche que se celebra. En el día de mañana. Padre Amado. La noche de Halloween. Señor. Alabado sea el nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Padre. Yo te pido. Señor Amado. Que te tenga el control. De todo. Señor Amado. Oh Dios. De maravilloso. Señor. Sabemos y entendemos. Dios. De la gloria. Que se celebra una fiesta. A Satanás. Padre Amado. Pero tú eres más poderoso. Señor. Tú eres más poderoso. Señor Amado. Yo te pido. Señor Amado. Por cada uno de esos niños. Que saldrán a la calle. Señor. Niños inocentes. Padre Amado. Niños que no saben. Mi amado Dios. Lo que están haciendo. Señor Amado. Oh Dios de la gloria. Pero sus padres. Mi amado Dios. Sus padres. Les compran los disfraces. Padre Amado. Y los llevan a la calle. Señor Amado. A celebrar esta fiesta. Señor Amado. Satánica. Padre de la gloria. Oh Padre. Mi amado Dios. Y Padre Celestial. Yo te pido. Que sea tu Espíritu Santo. Tocando cada padre. Señor Amado. Las mentes de sus padres. Señor Amado. Que se los convenza. Padre Amado. Y los llevan a un arrepentimiento. Señor. Que no puedan salir a la calle. Padre Amado. A celebrar esa fiesta. Satánica. Señor Amado. Dios. Yo te lo pido. En el nombre de tu Hijo. Amado Jesucristo. Señor. Oh Padre de la gloria. Que sale de las fuerzas de mi corazón. Mi amado Dios. Esta oración. Padre Amado. Porque yo no quiero escuchar. Padre. Oh Dios de la gloria. Que han pasado atrocidades. Señor Amado. Que ha habido muertes. Señor Amado. Que hay niños sacrificados. Señor Amado. A Satanás. Para que él se manifieste. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh mi alma te adora Dios. Padre. Yo te pido por cada uno de ellos. Señor. Llévalos al arrepentimiento. Mi amado Dios. Y Padre Celestial. Aún esos brujos. Padre Amado. También ellos son armas de salvación. Mi amado Dios. Y Padre Celestial. Que se meta tu Espíritu Santo. Allá en esa ciudad de Ceylon. Padre Amado. Que destruya mi amado Dios. Esa aguija. Padre Amado. Que fue creada Señor. Con el fin de destruir. De hacer maldad. Padre Amado. Más nunca Señor Amado. Más nunca la maldad va a sobrellevar a la buena voluntad tuya. Padre Amado. Padre Amado. Mi alma adora el Cristo de la gloria. Radio Escuchando. Dios les bendiga. Este es que le habló su hermano Ángel Alicea. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así ya terminamos este programa. Recuerda que esta es tu programación. Llegó la hora de salvación. Amén. Nos veremos la próxima semana. Si así el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Aquí estaremos la semana que viene. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Esta fue su programación. Llegó la hora de salvación. Dios les bendiga.